Un poquito más atrás, ustedes están de frente Nada más chicos, su mano, su mano, su mano, su mano Nada más, ahí está Ya está el lado de los dos, por favor Espérenme, espérenme ¿Quieres permiso? Perdón, listo, gracias Nada más, no tan emparedados mis niños ¿Estamos? ¿Tienes un pareja en la... ¿Estamos? Sí señor Cuatro, tres, dos, oigan chicos, hacen bonita pareja Lo mismo nos dijeron hace 20 años ¿Cuántos chamacos se hicieron? Tres chamacos Vamos a tener tres chamacos ¿Y de qué van ustedes? Que parecen hermanos de María, porque María sigue igualita y la verdad es que no ha cambiado Es un gran reto, es un gran reto hacer un personaje de un poquito de más edad de nosotros Oye, ustedes trabajaron juntos de niños, ¿no? Sí, hace 20 años ¿20 o más? Hámonos el proyecto A ver, ¿en dónde fue? Fue en Alegríjes y Rebujos, yo creo que fue hace 21, 22 años más o menos Fue en 2003, 2004 ¿Quién iba a pensar que esos niños iban a crecer y se iban a casar en otra novela? Ya sé, pues la gente creo que está ansiosa por ver eso, creo que es una sorpresa bien bonita que les va a traer mucha nostalgia y mucha felicidad, creo que también le vamos a hablar a diferentes tipos de familias y núcleos y creo que tenemos un reto grande también de que nos la crean de que somos papás de tres niños Me parece que ha hecho una revolución con este proyecto, incluso los shippean mucho también ustedes, ¿no? Sí, creo que sí Pues mira, la verdad es que nosotros ahorita creo que también estamos disfrutando de todo este proceso de hablar de algo muy diferente, de hablar de una telenovela donde era fantasía, donde vivíamos como niños y vivíamos situaciones de niños en fantasía completamente Ahora traemos también un reto, como dice María, de hablar de cosas reales, de hablar de problemas de familia reales, de lo que son las familias, de los pleitos familiares, de que estamos también con unos hijos que son adolescentes y que vamos a tener que tocar temas que son de alguna manera delicaditos ¿Y qué pasa con unos papás que todavía son treintañeros, no? Porque se supone que tuvimos a nuestros hijos muy chavitos, 15, 16 años o una cosa así, entonces pues también hablarle a todos esos papás que les tocó Que al ser papás jóvenes pues no tuvimos una educación sexual digamos que correcta y entonces pues también es lo que empezamos a transmitirle a nuestros hijos que no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Entonces empezamos a tocar esos temas de cómo cuidarse, de las enfermedades de transmisión sexual, de los embarazos prematuros, de todos estos temas que bueno, creo que va a ser algo muy interesante cómo lo vamos a llevar Sí, sí, se comieron la tortura antes del recreo, ¿no? Algo así También se vimos en el teatro, en la televisión ¿Cómo viviste tú precisamente esa parte de ser una niña figura pública? Porque algunos de tus compañeros, o sea, tú me dabas tu respuesta Miguel, se han visto como sumergidos en esta vorágine donde de repente se les movió el piso y no me vieron su infancia como ellos querían ¿Cómo lo viviste tú? Sí, creo que ser niño actor no es fácil, no creo que no le podemos decir de otra forma, creo que no es una profesión sencilla para tener cuando eres tan pequeño, yo siempre supe que quería hacer esto y fui muy afortunada de tener un núcleo familiar que me apoyó muchísimo y que siempre me mantuvo con los pies en la tierra, mi mamá siempre estuvo a un lado mío y toda la vida estuvo apoyándome y lo que yo decidí hacer siempre con mucha guía, y la verdad es que yo puedo decir que fui muy afortunada de tener eso y no puedo decir que no hubo momentos muy difíciles y donde quise tirar la toalla y donde creí que no lo iba a lograr, pero 20 años después aquí seguimos con mucha disciplina, la verdad es que he tenido, he sido muy afortunada de tener una carrera bellísima donde he podido hacer muchas cosas, personajes versátiles de teatro, cine, televisión, de diferentes edades, que vengo de hacer un personaje de 20 años y ahorita estoy haciendo más de 30 y tantos, eso es lo que un actor quiere siempre, y la verdad es que Rocío Campo fue la primera que me dio mi oportunidad y gracias a ella yo tengo la carrera que me gustó. Las nuevas versiones cómo están quedando. ¿Pande? Las nuevas versiones cómo están quedando de nuestras canciones. Uf, ahorita acabamos de escuchar un pedacito de una y se nos puso la piel chinita, ¿verdad? Yo creo que va a causar mucha nostalgia y además nos va a llevar a otros tiempos, pero las versiones que tenemos ahora creo que son unas versiones, híjole, yo escuché una rola ahorita de María que me impresionó porque está muy actual, está muy moderna y es una rola de hace 20 y tantos años, pero que de verdad suena a lo de hoy y que creo que va a ser un trancazo. Acá la señorita ya próximamente la vamos a perder, así que aprovechenla, se nos va. Gracias, gracias. En algún momento salió con la rama. Sí, pero por eso vayan a terapia. Miguel, Miguel de Célago.